chamado hola gente como estaban? somos Gigantin y venimos con un nuevo video de reaccion vamos de osar malo que parece que se desperto se acabo, Este하는 3 temas juntos si uno lo reaccionaron, yo tambien yo estaba en ese fue el ultimo que hice la estenda anterior y después sigue este y ahí uno hay uno nuevo este tiene 4 semanas y uno de hace 3 semanas claro, debe ser el 1 porque si este Felices Fiestas vamos a hacer tema sin venderse, Felices Fiestas 2 claro con una producción de Nahuel de Coach bien así que vamos a ver a ver si onda si, si, está activo si, vamos los jefes con los jefes RRAP copando la ciudad al estilo de Mojojojo Papá Noel se quedó sin regalos el último que le dice Jojojojo viene toda escotada de rojo la bala le incrusto justo entre tus ojos somos el pene fino limpiando piojos Versace en los pies los anteojos se vende el Roquefort, mi farrojo no rifle sport en la maricona era una corte y te vamos a dejar el sistema en default deje enamorada un par de hotinera papi so que no juega en primera en Guadalajara con una pantera si me ve con la RU rubia saltera y alcohol no rodea en la terraza esa huesa suelta pa la casa los jefes comandan la plaza tenemos la sauna con pelarazo la tengo pa encima y le brincan las tetas te maté y salí pa te estar en la ruleta no hay Roma y Julieta Alfa Romeo y Julieta somos la fibra del magnesio le tomamos la casa al etsio no te voy a hablar del negocio te enseño a ubicar esos percios porque papi yo no soy tu socio ese negro mami ya fallecio te dejo las cosas bien en claro porque el respeto no tiene preu San Martín Caronzo y William Walla me sucieron en hombia y te llenan de bala Rebulte de bala la cortamos y quedaste en la sala la fuleta esta en la Harley Davidson su gemido lo tengo hasta Edmonton tirando en el piso un par de Washington se quedaron con muchos más Kevin hizo que le di un año de ventaja más el tiempo dentro que estuve en la caja ahora estoy en la mesa billete una baño y me estando baraja sicario en la Yamaha en un rato te curan con una mortaja no me ronquen cabrón si no va a conocer el filo de la navaja me atengo loquita si soy el cantante no me compro prendas si no ten brillante si quieren un party reserva al instante contesta si es muy importante somos obligadores en los tiempos de antes si somos unos tiempos bastante importantes diste un paso atrás y odiesse adelante firmame aquí los comprobantes cuantos años recorriendo el mundo si saca merda comercial nueve años sigo demostrando en el juego ser el más real te enseñe que uno puede tan fácil venderse y eso no se puede comprar te mostre que si cierran la puerta de alguna manera le ibamos a tumbar cuantos años recorriendo el mundo si saca merda comercial nueve años sigo demostrando en el juego ser el más real te enseñe que uno puede tan fácil venderse y eso no se puede comprar te mostre que si cierran la puerta de alguna manera le ibamos a tumbar yo tengo más derecho a cantar corrido más que muchos personajes en México beso con la mafia más grande del país dejando los giles parapléjicos yo no soy a los 100 pero si fui recluso la joya en la caja si ya ni las uso yo también si quiero me tomo un avión y le compro otra que un par de prendas al ruso bañé en la visa aprobación por amadera si las fenders salen de la funda te rajamos en medio de la tierra si me buscan la mami que están la jurando de puta por Cancún y Miami pero yo nunca pago el proceso en todo caso ustedes más me tienen que pagar a mi si no va a vivir por Instagram follow me a esos rappers la ruina en la economy fumayaba está jugando en Konami japonesas te peño en el tatami si vencín que venín por y son los míos y pa' Messi vacilo como lo y mío montado en un hot wheel de 70 mil caro no soy el dólar me fui a la mía cuántas años recorriendo el mundo así saca mierda comercial claro nueve años sigo demostrando en el juego ser el más real te enseñé que uno puede tan fácil venderse y eso no se puede comprar te mostré que si cierran la puerta de alguna manera la íbamos a tumbar cuántas años recorriendo el mundo así saca mierda comercial nueve años sigo demostrando en el juego ser el más real te enseñé que uno puede tan fácil venderse y eso no se puede comprar te mostré que si cierran la puerta de alguna manera la íbamos a tumbar si con la misma temática claro estaba pensando viste que alguien venía con el tema del malienteo si y el último fue más rapper más trap y este también y también por eso si a mí me gustó faltó que termine de explotar o algo más claro a ver que me pareció que estaba bueno me pareció primero de que siga una tendencia a mí particularmente me gusta más el rap o sea esto que está haciendo me gusta mucho lo hace bien casta o sea viste con el pianito ese muy NWA y este too short este toda banda y todo rapper de la década del 90 pero con el hi-hat más trapero con un sonido más moderno el bajo ahí cayendo pum pum por ahí ¿qué pasó? faltó algo más atrás claro como que plote que en algún momento cambia porque si bien cambiaba digamos la escala había más cambia si pero era casi la estructura muy monótona si estaba buena pero se repetía en algún momento tendría que haber cortado con algo si bien estaba en los silencios obviamente que lo hubiera cortado yo con una batería tan 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 pero no le podemos pedir eso pero podría ser qué sé yo no sé otra batería otra cosa qué sé yo 6 7 8 compases lo que vos quieras pero me gustó el tema me gustó mucho el video me pareció muy gangsta pero moderno digamos todo el oro la ropa la noche cabana salió a fondo los autos tal el Camaro descapotable están buenísimos digamos toda la onda bien bien gangsta pero y estaba Bernalito otra vez me parece si nunca se bajó de ese estilo este creo que en algunos momentos le vimos al principio alguna faz más más social porque tocaba temas más políticos sociales en un turquí y después ya como que toda la tendencia fue más más casta y más fiesta y más más claro este no me digusta digamos cualquier faceta y me gusta más esta faceta más rapper que maleanteo pero por una cuestión personal de género me gusta más este género no pero igual el riff el pianito está buenísimo claro lo único que hubiera hecho es en algún momento cambiarlo o buscarlo una vuelta o metalizarlo pero bueno son estadas pero sonantes claro así que bueno gente si les gustó ponganle like suscríbanse al canal campanita les voy a avisar de los nuevos videos que vamos subiendo comenten lo que quieran y nos vemos en la próxima no